Un tribunal alemán condenó el martes a Björn Hoque, una de las figuras más conocidas del partido de extrema derecha alternativa para Alemania, por utilizar un eslogan nazi en un discurso. El tribunal le impuso una multa de 13.000 euros. El veredicto se produce meses antes de las elecciones regionales en el estado oriental de Turinia, a las que podría presentarse. La frase era un eslogan de las tropas de asalto nazis, pero durante el juicio, Hoque argumentó que se trata de un dicho cotidiano y declaró ante el tribunal que es completamente inocente. El ex profesor de historia se describía a sí mismo como un ciudadano respetuoso de la ley. En una ocasión llamó al monumento al holocausto en Berlín un monumento de la vergüenza y pidió a Alemania que diera un giro de 180 grados en la forma de recordar su pasado. Gracias por ver el video.